La declaramos presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Presidenta electa. Claudia Sheamus recibió su constancia como presidenta electa de México luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió todas las impugnaciones para validar la elección presidencial del 2 de junio. Después del análisis de las diversas impugnaciones, como lo determina la norma electoral en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la validez de la elección por unanimidad a la presidencia de la República. Nuestro movimiento obtuvo 35 millones 924 mil 519 votos. Lo que representa el 59.76 por ciento del total de la votación, 32 puntos por encima del segundo lugar. Un hecho inédito e histórico. Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático. Debemos sentirnos todas y todos orgullosas y orgullosos porque el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática, su sentido republicano, pero también el reconocimiento colectivo de su fuerza y de su historia expresada con claridad y contundencia el día de la jornada electoral. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidente electa una mujer, presidenta, con A. Y ahora no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas. Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. Justicia en el sentido amplio de la palabra significa justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para todas las personas y también justicia igual para el pobre que para el rico. Es decir, el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Que viva México! ¡Gracias!